Bueno, hoy os vamos a explicar cómo hacer la instalación de una piscina. Veréis que fácil es, lo podéis hacer vosotros mismos. Vamos a empezar haciéndole una instaladora aquí a los nervios. Para poder luego fijar nuestras tuberías. Como os veis. Y hemos hecho unos toladros para poder sujetar la tubería que luego vamos a poner y repartir por todo el perímetro de la piscina. Aquí hemos hecho nuestro empalme de luz. Lo hemos sellado con silicona de piscina o nato. Me ponemos el tubo de desagüe con una válvula que corta el paso. Y lo hemos hecho desde el retorno al agua. Estamos haciendo la conexión. Lo hemos montado de pegamento especial para la piscina. Y con un codo estamos uniendo un lateral. Como podéis ver, los agujeros que realizamos anteriormente para sujetar el tubo. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ahora vamos con el otro. ¿Una brindilla te hace farta? Sí Tira, tira, tira de ahí A que no pesas No se rompen No A otro tubillo vamos a hacer Hemos sacado la línea del esquíper Del esquímer Y otra salida Que es la de De Sahwe Ya la va a la entrada Ahora vamos a hacer la conexión a nuestra depuradora Que la vamos a ubicar allí Ok, ok ¡Suscríbete! Bien, estos materiales en específico son de 50 de diámetro, los codos y la empalma incluidos. ¿Según la depuradora? Claro, lógicamente según la depuradora. En concreto no hace falta una tubería de 50, de tubería de presión. Como veis, estamos utilizando el pegamento. Con bastante generosidad. Que sobre. Más vale que sobre. Más vale que sobre, que no falte. No vale un duro y luego vale mucho. Estos son aspiraciones, ¿sabes? Aspiraciones. Bueno, queda otra aspiración a aquel lado y la expulsión que se lo chorra. No. 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 Aquí tenemos las dos aspiraciones, empalmadas. Bueno, ahora nos queda otra aspiración que es la bradera, que es aspiración también.